En los últimos años el inglés se ha convertido en una herramienta de trabajo. Además, que muchas palabras en este idioma ya son parte de nuestras conversaciones diarias. Y es justamente porque el idioma inglés ha tomado importancia relevante entre los chilenos. Y es justamente porque el idioma inglés ha tomado importancia relevante entre los chilenos es que Corpo está invitando a los mayores de 18 años a postular de las becas 2014. La beca incluye un curso intensivo de 100 y 200 horas de clases, según la preferencia de cada postulante. Y cada becario solo deberá cancelar el pago de la matrícula. Quiero reiterar la invitación a jóvenes, a mujeres, a profesionales o técnicos de la provincia de Loba a que efectivamente se inscriban. Estos son cursos cerrados, pensados en profesionales, en horarios para trabajadores, con profesores de primer nivel. Para más información de cómo postular, ingrese a www.corfo.cl Un nuevo aprendizaje que no solo lo ayudará en su diario vivir, sino que además le dará nuevas oportunidades laborales.